esa ilusión y esas ganas de festejar en sus casas. Comenten con nosotros, ahí están las redes sociales. Este es el menú de los hechos. Acarician su sueño y no se rinden. Miles de migrantes están llegando a la frontera con la intención de entregarse a las autoridades estadounidenses para... Ocurrió en el pico de la pandemia. Trece enfermeras y enfermeros viajaron de Nuevo León a la Ciudad de México para... ¡Qué frío! Tome sus precauciones porque la temperatura va a bajar todavía más. Una onda. Será la noche más larga del año. Entró el solsticio de invierno. Es el día más... Los caligaris aseguran, si tocan a México, nos tocan a nosotros. Uno de sus integrantes hizo comentarios muy desafortunados contra México y nadie lo perdonó. A lo largo de esta semana hemos seguido de cerca el caso de Aurelia, una joven presa desde hace tres años acusada de homicidio en razón de parentesco. El juicio, según sus abogadas, estaba plagada de irregularidades. Ayer finalmente se dictó sentencia. Desde el principio, Fuerza Informativa Azteca exigió justicia en el caso de Aurelia y la justicia es encontrar la verdad jurídica independientemente de si la persona acusada es declarada culpable o inocente. Vamos a la frontera. Llegada de migrantes en Ciudad Juárez y El Paso, Texas, a pesar de la suspensión temporal del fin del título 42. Esta orden que permite a Estados Unidos expulsar a los solicitantes de asilo bajo el argumento de prevenir contagios de COVID-19. Reinaldo Lara nos tiene el reporte. Reinaldo, buena tarde. Adelante. Reinaldo, buena tarde. Mientras que en la frontera de Matamoros, en Tamaulipas, migrantes soportan temperaturas tremendas en espera justamente de poder cruzar al otro lado. Rosy Péreda nos cuenta más. Adelante, Rosy. Buena tarde. Y es que sí, en estos días de frío intenso, aumentan además los casos de enfermedades respiratorias y es muy importante vacunarnos, tomar las precauciones necesarias, principalmente en nuestros niños y adultos mayores. Hablando de vacunación, este miércoles en la Ciudad de México inicia la aplicación. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició la col... Son las carreteras de Tabasco caminos muy peligrosos para los transportistas que se topan con retenes de delincuentes. Y es que los asaltos ocurren a todas horas. Buenas tardes, mi Cris. Buenas tardes a todos. Tengo que platicar de los caligaris, que yo sé que mi chécharé que han ganado el campeonato, pero que no tenía por qué atacar o agredir a los mexicanos. Él se disculpó, pero si tocan a México, nos tocan a todos. Creo que también tiene la opción de escribir lo que él opina. Y pone en riesgo su trabajo o no, ya eso es diferente. Hay que bajarle a las pasiones, en vivo y a todo color, pero también a través de las redes sociales. De acuerdo contigo, porque genera mucha polémica y este es el resultado. Se quedó sin trabajo. Gracias, Moni. Gracias. Ya nos vamos. Vamos a la pausa. No se vaya, regresamos. Regresó el nacimiento monumental a la alcaldía de Iztapalapa. El protagonista, un niño dios que mide cinco metros y pesa media tonelada. Juan Pablo Reyes, este era el lugar y nos cuenta. Adelante, Juan Pablo, buena tarde. Por cierto, una propuesta que no está siendo nada bien recibida por parte de la ciudadanía. Recuerda el caso de los enfermeros y de las enfermeras de Nuevo León, que fueron víctimas de secuestro y extorsión cuando llegaron a la Ciudad de México en 2020, era el pico de la pandemia. Bueno, ya hay castigo para algunos responsables, pero el autor intelectual no ha recibido castigo. Mañana la estación velódromo de la línea 9 del metro fue escenar. Y es que hay que decirlo, en estas fechas es una triste realidad. Aumentan los casos de suicidio. Y esto lo demuestra el número de llamadas diarias que recibe la policía capitalina. Situaciones en las que los uniformados se convierten en héroes. La presidenta de Perú, Dina Bolívar. César Castro, buena tarde. Muy buena tarde. Ay, esta segunda intervención la vamos a tener que... Pero bueno, vamos a continuar. Dentro de unos minutos el invierno llegará de manera oficial al hemisferio norte. Tendremos días más cortos, noches más largas y también más frías. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le dio la bienvenida a su homólogo de Ucrania, Bolodomía, estadounidense. Con esta información nos despedimos. Gracias, que tenga buena tarde. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!